Llevo tu luz y tu aroma en mi piel y el cuadro en el corazón Llevo en mi sangre la espuma del mar y tu horizonte en mis ojos No envidio el vuelo ni el nido al turpear, soy como el viento en la miel Siento el caribe como a una mujer, soy así, ¿qué voy a hacer? Soy desierto, selva, neme y volcán y al andar dejo mi estela El rumor de llano en una canción que me desvela La mujer que quiero tiene que ser corazón, fuego y escuelas Con la piel tostada como una flor de Venezuela Estás escuchando Strike Music, capítulo 1 Este es el capítulo 1 Este es el capítulo 1 Este es el capítulo 1 Veneno de serpiente Por el camino del viento Voy soplando agua ardiente Strike Music, capítulo 1 Una pierna que respira Una pierna que respira Una pierna que respira Una pierna que respira En sección DJ planilera e insuperable Junto a DJ Rainer I took a pill in Ibiza To show Avicii I was cool I'm living out in LA I'm a real big 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 Toilet 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!